Gracias, presidente. Buenos días, buenos días a todos. Armando Gama de El Once. Preguntarle, presidente, su opinión respecto a esta ruta que se ha trazado el día de ayer para lograr un acuerdo reparatorio entre Pemex, entre la UIF y los abogados del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso de corrupción de agronitrogenados y Odebrecht. Preguntarle justamente si esta cifra que se maneja de más de 10 millones de dólares es justa, básicamente. Bueno, yo he sostenido que independientemente de la detención o el que permanezcan en la cárcel quienes cometen estos delitos, lo más importante es que devuelvan lo que sustrajeron. Que reparen el daño. Un poco lo que se hizo en Estados Unidos de recoger los bienes, el dinero, de que fue tesorero en Coahuila. ¿Cuánto es lo que van a devolver los estadounidenses, el gobierno de Estados Unidos? Casi 5 mil millones. O sea, porque eso va a la fiscalía. Y por ley, la fiscalía lo tiene que entregar al instituto para devolverle al pueblo lo robado. Entonces, ese dinero regresa al pueblo. Bueno, independientemente del juicio, eso es lo principal. Pero tiene que ser una cantidad considerable. De acuerdo a lo que se prueba que se sustrajo ilegalmente. Que devuelvan el dinero, que se repare el daño. Eso es lo principal. Lo demás, pues, de acuerdo a las leyes, pueden seguir su juicio en sus casas, pero que devuelvan el dinero. Lo mismo en el caso del abogado Collado. Cuando me han pedido opinión, que devuelvan el dinero. Porque también resulta que se llevan el dinero al extranjero. Y allá, lo que es nuestro, lo que es del pueblo de México, se lo apropian. Entonces, esa es mi recomendación. Y tener mucho cuidado con el Poder Judicial. Porque como muchos de esos presuntos delincuentes, presuntos corruptos o corruptos, tienen muchos abogados, tienen mucha influencia, jueces, magistrados, ministros. De repente, un amparo. Miren lo que hicieron el mismo día que están juzgando a García Luna. Aquí, de pura casualidad, le descongelan la cuenta a su esposa, por órdenes de un juez del Poder Judicial. Entonces, si llega a un acuerdo de reparación del daño, yo lo veo muy bien. Porque es el colmo. Pero, miren, cuando Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari, se hace un juicio, se le condena, no sé si, sí lo condenaron. Y se demuestra, porque hasta intervino el Senado de Estados Unidos, de que sacó del país 100 millones de dólares. Bueno, sale de la cárcel y le devuelven todo el dinero. por órdenes de los jueces del Poder Judicial. Por eso digo que el Poder Judicial no defiende al pueblo. Ahora, porque la Fiscalía ha estado pendiente, y ojalá sigan atentos. Además, ya no es el tiempo de antes. Cometen un atropello y lo denunciamos. al juez, al magistrado, al ministro, que sea. Acabo de estar en Veracruz, bueno, la semana pasada, y no sé si tienes ahí la imagen de que construyeron por puro influyentismo los del gobierno del PAN de Veracruz, yunensi, yunensi, este, socios, sin permiso a Torre. en el puerto, en el centro histórico, ahí está, ese es el edificio del FARC, de Venustiano Carranza, donde se llevó a cabo o donde fue asiento del gobierno revolucionario, y se expidieron leyes importantes como la ley agraria del 6 de enero de 1915, y aquí está el puerto, el puerto de Veracruz, que es la historia de México. ¿Cómo les permiten ahí construir ese adefesio y todos los jueces al servicio del poder económico y del poder político? Todos, todos los amparos a favor que no podían descopetar ahí. Vamos a decir, ya estaba, bueno, hasta donde están los vidrios ahí, quiten el copete, porque en otras vistas se ve el puerto, además es historia, es belleza, es patrimonio histórico. Aquí se expidieron las leyes de reforma, de reforma, estuvo Juárez gobernando durante mucho tiempo, arranza en la época de la revolución. Aquí hace 91 años se defendió a la patria de la invasión estadounidense de 1914 y ahí entonces el gobernador de Veracruz tomó la decisión de presentar una denuncia en contra del juez y yo lo considero correcto, adecuado, que si no cuando se va a acabar la corrupción entonces todos los permisos, todos, incluso sin el permiso de antropología e historia nada porque está supuestamente fuera de lo que se considera centro histórico. Entonces eso es lo que